Con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. Oh, marinero, oh, marinero, de su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra más. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Tú eres la perejosa, la recién dorada, la marinera, ah, 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 marinera. Ah, 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 marinera. Entre notas de guitarra les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón. Donde aún llora una niña, esperando aquel que un día se olvidó, decirle adiós. Oh, marinero, oh, marinero. Con sombrero de ala ancha, junto a la vela en la sola, con don Juan, se hizo a la mano. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Ah, 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 a la marinera. Ah, 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 marinera. Ah, 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 marinera. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perejosa, la de piel dorada Eres la otra España, la que huele a caña, su tabaco y rea Eres la perejosa, la de piel dorada, su tabaco y rea Eres la otra España, la que huele a caña, su tabaco y rea Eres la perejosa, la de piel dorada, su tabaco y rea ¿Cuál es? Ahora